Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las nuevas tecnologías y, por supuesto, en el ámbito de las startups. Sacar adelante una startup no se ciñe solo a tener una idea brillante y conseguir una inversión mínima para dar el primer paso, que también, por supuesto. El fin de una startup, al menos de la mayoría, es convertirse a medio plazo en una empresa, y una empresa precisa de otros mecanismos para seguir adelante, para avanzar, empezando por el equipo humano que lo compone. Axiology es una compañía que hace más fácil y eficiente este proceso de crecimiento, de entrenamiento. Lo vamos a ver ahora. Y con su fundador, Mauricio Samacá, que se encuentra a mi lado, conversamos en todo Startups Televisión. Mauricio Samacá, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué vienes? Desde Bogotá, ya son kilómetros, ¿eh? Sí, 8.700 kilómetros exactamente, lejos desde Bogotá. Pero vas a estar aquí hasta octubre, en fin, vas a estar ahora, eres hombre de mundo, en el sentido más literal de la expresión. Vas a dar, estáis internacionalizando vuestra empresa, por tanto, España es ahora mismo, pues, un paso más, ¿no? Dentro de lo que es la expansión, el desarrollo. Estáis aplicando, me imagino, que vuestro propio modelo a vuestra propia empresa, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Desarrollamos a nuestro propio equipo de trabajo y, en ese sentido, estamos expandiendo operaciones desde América Latina para Europa y Estados Unidos. Mauricio Samacá es economista, licenciado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, y hoy se presenta como coach, entrenador, en palabras castellanas, como coach corporativo. Ayúdanos a entender, Mauricio, en qué consiste esa figura profesional del coach, del entrenador corporativo. Bueno, realmente viene trasladado de la industria deportiva, ¿no? Siempre el coach era el que dirigía prácticamente el equipo y, a través de su experiencia, eran exjugadores. Entonces, entendían muy bien prácticamente la dinámica del equipo, del deporte, de las reglas. Y eso prácticamente se traslada al entorno corporativo, porque lo que funciona muy bien en el deporte, funciona muy bien en ventas y en administración. Entonces, es importante crear el símil, porque buenos equipos deportivos, lo único que hacen es entrenar. Y, así mismo, la empresa tiene que copiar ese tipo de dinámicas. Entonces, prácticamente, los equipos de alto rendimiento funcionan en los dos sectores, tanto en el deportivo como en el económico. Y, prácticamente, a través de la figura del coach, lo que hacemos es vincular la experiencia de estas personas que, de alguna manera, han manejado equipos multidisciplinarios y equipos en otros ámbitos, precisamente para nutrir la experiencia de las empresas en cada una de sus necesidades puntuales. Axiology, que es la empresa que fundas, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Por dónde empieza el coaching, se dice, de una empresa? Vosotros aterrizáis, muy buenas, ¿qué tal? Somos Axiology, empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace? Lo primero. De entrada, lo que generamos es un diagnóstico. Nos preocupa, de alguna manera, entrar a hacer un estudio preliminar, donde encontramos ciertos patrones de conducta asociados a la cultura. ¿Cuáles son los comportamientos que se están presentando? Y, sobre todo, las problemáticas que generan a partir de tres aspectos fundamentales. Liderazgo y valores. Y, como ese tipo de situaciones empiezan a crear situaciones que sean nocivas para la organización. Entonces, evidenciamos ese tipo de diagnósticos, los planteamos en un plan y empezamos a desarrollarlos en el tiempo a través de metodologías para generar procesos trazables. Es como la dinámica diferente de los coach que están a nivel personal, porque no trabajamos independientemente a la persona, sino que trabajamos un tema de hechos y datos corporativos, precisamente enfocándonos en el cumplimiento de resultados. Y, claro, eso implica un cambio de cultura en temas de transformación. Trabajar en equipo es fundamental. Hoy por hoy es un sí o sí. En las empresas, bueno, quizá, probablemente lo haya sido siempre, ¿verdad? Y hoy por hoy esté arreglado y los empresarios deban de concienciarse en que eso es una obligación más que una alternativa. Trabajar en equipo. Pero si el equipo, en ese diagnóstico que hacéis al principio, ¿se detectan también, por ejemplo, los empleados tóxicos que hacen que el trabajo en equipo sea menos saludable de lo que sería deseable? Claro, hay detractores del sistema, hay detractores del modelo, hay detractores del diagnóstico. Desafortunadamente tenemos que saber que necesitamos el mejor factor humano. Y ese mejor factor humano implica a veces tomar decisiones que son difíciles por organización. Y a veces esas decisiones es prescindir de algunos talentos que puedan de alguna manera desarrollarse en otro tipo de organizaciones. Así como en el fichaje deportivo tú cuentas con una nómina que si necesitas que de alguna manera sea excelente, pues así mismo en el entorno corporativo necesitas de las mejores personas y los mejores profesionales. Porque aquí realmente lo que radica es no equivocarse en el perfil de la persona porque el resto a nivel profesional se puede desarrollar. A nivel de competencias tú puedes entrenar a la persona, pero no le puedes cambiar el ADN. El ADN, pero si se le puede trasladar sin que necesariamente se produzca una solución tan brusca como puede ser un despido, por ejemplo, sí se le puede trasladar en función de ese ADN a otra posición en la que sea menos tóxico. Y otros equipos inclusive. Dentro de este mismo mapeo nosotros establecemos cuáles pueden ser los equipos que pueden recibir estos esquemas de liderazgo que son un poquito más coercitivos en ese sentido. Y cuál es de pronto la posición en la que podría desarrollarse mejor. ¿Cómo se detecta el talento en una compañía? Bueno, básicamente... ¿Es el tío listo de la empresa o la tía lista? No es eso, ¿verdad? No, no necesariamente. Lo que hacemos es prácticamente un mapeo de competencias para saber específicamente cuál es la situación de cada uno de los empleados y cuál es la posición que juegan dentro de los proyectos. Y en ese sentido lo que buscamos es potencializar todos esos aspectos que necesitan llevarse de una situación A a una situación B en la que sea óptima. Y también evidenciamos ese tipo de condiciones que el empleado o el trabajador necesita mejorar para empezar a generar un proceso sobre ello. Desafortunadamente aprendemos mucho más de las cosas que no nos influyen de manera tan positiva. Entonces son esos casos de fracaso que de alguna manera empezamos a generar procesos de transformación directa que implican crecimiento dentro del empleado para llevarle un punto A a un B muchísimo mejor. Axiology tiene muy en cuenta en este proceso aspectos de los que se habla mucho ahora en la empresa moderna como son la sostenibilidad, el trabajo en equipo del que hablábamos antes, los valores, la capacidad de emprender, también la capacidad de liderazgo. ¿Todo esto lo aportáis vosotros o ya existe en la empresa y lo que hacéis es sacarlo a la luz? Porque puede ser que una empresa tenga ya unos valores que no haya sabido vender desde el principio y que los empleados no conocen simplemente porque no se han transmitido. Bueno, hemos vinculado todo este tipo de dinámicas y metodologías prácticamente para generar un mejor ambiente de trabajo y claro, las empresas en sí ya van trabajando en los mercados más de 50 años, 20 años, 10 años, otras están siendo creadas. Pero claro, vinculamos toda la información que está latente entre las empresas en temas de cultura, de valores y de liderazgo y a partir de eso generamos prácticamente un diagnóstico para llevarlos a mejor. Pero claro, nos nutrimos de la experiencia que tienen y claramente no desechamos nada de lo que han hecho porque claramente es muy valioso toda la permanencia que han tenido a nivel histórico todo lo que los ha llevado a sostenerse en el mercado ampliar básicamente sus productos. Entonces, consideramos toda esta información muy valiosa y como valiosa la aprovechamos para potencializarla en el talento de la gente. Los valores son fundamentales. Quiero incidir en eso, Mauricio, porque puede que haya empresas que solamente se hayan preocupado en buscar desde el principio la rentabilidad y no callar en la cuenta de que unos valores dan una imagen, dan una imagen corporativa y pueden ayudar a que esos beneficios se multipliquen de alguna manera. Bueno, si no tiene la empresa valores, vosotros los aportáis porque ¿qué entendemos por valores? Básicamente es un consenso de comportamientos que están asociados a la cultura de las personas y que van identificados directamente a la organización. Todo el tema de valores realmente es muy nuevo en el mercado, no lleva más de 40 años. O sea, ha sido ampliamente estudiado por varios autores, pero además han venido implementándose unas metodologías donde nosotros, a partir de lo que hacen las mismas empresas, identificamos con ellos mismos, creando consensos a nivel estratégico, cuáles son los valores que tienen, inclusive identificando aquellos que no son latentes. Porque muchas empresas fijan sus valores a nivel estratégico, pero no existe la presencia ni la conciencia real de que existan. A veces encontramos que hay la inexistencia del valor y hay que empezar a crearlo a nivel estratégico desde ceros. Otras veces encontramos otro tipo de situaciones que los unen, otro tipo de cosas que están latentes a la organización y que no son vinculadas a la estrategia. Y en ese orden de ideas lo que tratamos es también de vincularlas a la estrategia, porque es más fácil trabajar sobre una base que nos une a todos. Y ya conociendo lo que nos une, podemos trabajar muy fuerte sobre lo que nos separa. Y ahí acercamos esa brecha. El tema de valores se mide básicamente por una medida específica de desorden que se llama entropía. Entonces haces una medición de lo que esperas a nivel estratégico y lo que tienes a nivel real con tus trabajadores y vas a encontrar una medida de entropía. Lo que se busca en el tiempo es disminuir esa medida de desorden para que haya un match perfecto entre lo que quieres a nivel estratégico y lo que vive la gente en realidad en el día a día de la organización. Así, creamos ecosistemas perfectos para la felicidad. Creamos ecosistemas perfectos para que la gente no solamente trabaje a gusto, sino que se desarrolle a gusto y que sea consciente de que es desarrollarse a sí mismo y que de alguna manera impacte en los equipos que trabaja, las áreas en las que trabaja y en últimas la organización. Esto se vuelve todavía más grande. Porque al impactar la organización, esto impacta directamente al país y es un aporte natural positivo al planeta. Entonces, haciendo mejores equipos, mejores personas, generas un efecto dominó que en últimas le beneficie a todos. Cuando hablas de felicidad en la empresa, de trabajar y ser felices, uno siempre piensa en el tópico de, bueno, grandes sofás, sillones, algunas compañías lo han hecho, poner un billar, un ping-pong, no es esto exactamente, ¿no? ¿O es parte de eso? Es parte de generar condiciones en las cuales los sofás no sean necesarios. O sea, claro, hay una tendencia muy importante moviéndose por Google, Facebook y otras empresas que han generado ecosistemas dinámicos de trabajo donde la gente prácticamente va y trabaja en las horas que quiere, con las condiciones que quiere, en ambientes que son muy disruptivos. Pero no necesariamente todas las empresas tienen que trabajar en ambientes disruptivos. Hay un reto para el mercado para generar condiciones en las cuales no sean condiciones necesarias. Y simplemente la forma como se articule la gente es mucho más importante a las instalaciones a las que acuda. En ese orden de ideas, desarrollando la gente, tú los puedes poner a trabajar en la misma sala de juntas de siempre y no van a generar ninguna clase de traumatismo. En nuestra carta de presentación se dice que Axiology promueve el desarrollo... Voy a leerlo despacio para entenderlo bien, aunque me lo vas a explicar. Promueve el desarrollo humano para generar conciencia colectiva. ¿Exactamente qué significa eso? Bueno. ¿Y cómo se hace? Claro. La conciencia colectiva, de alguna manera, es un proceso de crecimiento a nivel social. Es decir, nosotros somos conscientes desde el principio que hemos venido uniéndonos por valores, en realidad. Todas las sociedades se han venido consolidando a partir de valores. Todos los procesos independentistas de los países, todos los procesos que han terminado, procesos democráticos fuertes, en economías fuertes, pues han sido prácticamente iniciativas que han nacido a partir de valores. De la misma manera, han nacido también de antivalores, pero vamos a enfocarnos en lo positivo en esta ocasión. Entonces, prácticamente lo que buscamos es enfilar todo este tipo de situaciones para hacerles mejor. Creo que he entendido mejor. Usáis en otra empresa, porque vais a caballo con otras dos empresas, bueno, eres un CEO de todo, o sea, me quieres acabar con el... o acabar, no, multiplicar vuestras posibilidades, puesto que, además del entusiasmo, tenéis una energía, y tú, desde luego, Samacá, por poco que te conozco, la tienes... Conozco a Mauricio Samacá porque coincidimos precisamente en una iniciativa muy interesante y novedosa en el Media Startups Alcovenda, en la última edición, que se celebró en este año 2019. Bueno, usáis en otra empresa la inteligencia artificial como dinámica. ¿Cómo se aplica? ¿Se podría aplicar la inteligencia artificial también en este otro mundo, el de Axiology, en el de la consultoría, el coaching corporativo? Claro, mira, todo requirica básicamente en el tema de datos, o sea, en este momento están saliendo muchísimos estudios donde radican básicamente el valor de la información contra el valor de otro tipo de bienes, y está teniendo un valor muchísimo más alto. Entonces, a futuro, prácticamente todo esto es sin número de información que estamos generando de manera espontánea, que no controlamos, que estamos básicamente conectados a un móvil que está diciendo específicamente dónde estamos, cuánto nos tardamos, cuáles son los sitios a los que nos trasladamos. Pues en todo este tema, lo que hay es un gran compendio de información. Y hemos entrado en el tema del análisis, y no solamente en el análisis, sino en el tema de creación de algoritmos que estudien y parametricen esto en variables y correlacionen directamente estas variables para generar nuevos hallazgos. Esto en marketing se llama insights. Y esos insights son verdades específicas, ya sea del consumidor a través de comportamiento o simplemente a través de lo que hace en su día a día. Entonces, hemos vinculado estos algoritmos a través de una empresa que hemos creado y hemos empezado a generar esta correlación de variables que ayudan muchísimo en temas de mercado para, obviamente, tener, para vincular a los análisis variables que no son evidentes de mercado. Información que está saliendo, de pronto, de compra de otros productos y empezar a vincular y a cruzar toda esta información para generar nuevos hallazgos. Entonces, claro, en el tema de, directamente, si nos vamos a lo que hacemos de transformación y en temas de cambio, pues toda esta información que de alguna manera socavamos a través de las herramientas de cada uno de los trabajadores y, sobre todo, de las áreas, de la trazabilidad que generan en el tiempo, puede darnos unos diagnósticos a futuro mucho más eficaces. Y podríamos estar previniendo, pronosticando, casi con un margen de error más pequeño, todo ese tipo de situaciones que podríamos, de alguna manera, ajustar en un principio y que se nos dan, básicamente, por el día a día. Cuando se habla de algoritmo, mucha gente habla de la bicha, ¿no? Estamos mentando la bicha. Hasta hace poco, las empresas, a ver, cómo lo diría yo, detectaban un poco los fallos sin algoritmos, no existían todavía, pues cogían con el dedo el viento, hacían así e intuían hacia dónde no debían caminar, ¿no? En vuestra experiencia, bromas aparte, ¿cuáles son los fallos principales que estáis, que habéis encontrado, que encontráis en las empresas cuando aterrizáis y hacéis un diagnóstico? ¿En qué coincide la mayoría de las empresas en equivocarse? Bueno, hay tres factores fundamentales. Hay un tema de comunicación que está latente siempre y ese tema de comunicación rompe toda la dinámica jerárquica y rompe toda la dinámica de comunicación entre pares superiores y subalternos. Interna, estamos hablando de comunicación interna. Sí, interna. Entonces, claramente, como no hay un mecanismo directo que le enseñe a las personas ni en la universidad ni en el colegio a comunicarse de una manera asertiva, a comunicar específicamente lo que esperan de sus pares, sus subalternos, sus superiores y de la misma organización, pues generamos un proceso en el cual todo se vuelve totalmente disruptivo. Entonces, es muy difícil comunicarnos y esta es una de las grandes características que encontramos en las organizaciones. La comunicación interna es mala. Por otro lado, hay temas de liderazgo que también vienen, como tampoco se desarrollan, no hay una escuela de liderazgo en el colegio, no nos enseñan a liderarnos, a liderar equipos en la universidad. Pues claramente lo hacemos tal cual lo vemos en las organizaciones. Y hay algunas organizaciones que tienen estilos de liderazgo que son muy rígidos y algunos no tan buenos. Entonces, aprendemos directamente de nuestros jefes y creemos que replicando ese mismo modelo va a funcionar con la gente que va debajo. Y cuando asumimos responsabilidades de liderazgo, pues las aprendemos mal, las transmitimos mal y al final las ejercemos mal. Entonces, prácticamente lo que empezamos es articular bajo 22 atributos específicos temas de liderazgo para desarrollar en cada una de estas competencias a esas personas que deben gerenciar desde su vida hasta equipos de trabajo cada vez más grandes. Al final son personas las que tienen que solucionar ese tipo de fallos, ¿no? No es un algoritmo el que te lo soluciona. De acuerdo. Actualmente tenemos herramientas que miden específicamente la situación. A futuro esperamos tener herramientas predictivas que de alguna manera utilicen de esa misma experiencia la reducción del error para generar procesos. Si el error es el empresario, el jefe, el algoritmo puede llegar a decir usted es el problema. Claro. Lárguese. No. En realidad... Este informe no se lo hacéis. Claro. No podría ser tan brusco. Pero en cuyo caso tendría que haber un plan de desarrollo adaptado específicamente para esa persona que está generando alguna clase de disrupción en el equipo de trabajo y en la organización. Y cuáles serían los aspectos... Pues he señalado los fallos. ¿Cuáles serían, digamos, las dos o tres virtudes que una empresa debería de poner en práctica desde el primer momento? De alguna manera aprovechar la energía de todo el talento nuevo y aprovechar también la energía del talento que ya, de alguna manera... Pero eso es que trabajen más horas, ¿no? Claro. No, no, no. De alguna manera, no. Esto tiene que ver con ganas, tiene que ver con esa actitud que tienen los nuevos para enfrentar nuevos desafíos y tiene que ver directamente con la experiencia que tienen los seniors básicamente para conectar ese histórico de los años que ha funcionado para que la transmitan también a los nuevos. Desafortunadamente, lo que encontramos es que hay mucha energía en los nuevos y en los viejos también, pero no hay nada que los conecte. Hay generaciones que en este momento se están rechazando. Entonces, lo que generamos es un proceso de alguna manera donde esas dos energías se conecten de manera natural, como siempre pasó, donde las ganas de los dos de alguna manera sean para bien, para que se puedan potenciar aún mucho más rápido. Hay lugares en los que ya ni se conectan, puesto que uno de los errores que algunos estudios han determinado, las empresas se están deshaciendo por ahorro de costes de los más serios, pero a partir de los 50 años ya los consideran prejubilados y ese es un error del que se están dando cuenta muchas empresas, ¿no? Porque los jóvenes entran sin experiencia y no encuentran referentes de alguna manera. De alguna manera, el tema es un poquito más delicado porque esta generación es que se buscan rechazar pues están rechazando no solamente las generaciones posteriores y anteriores a ellos, están rechazando absolutamente todo el tema del conocimiento. Cuando islas una población y elegíslas hacia lo pequeño, pues básicamente no tienes el big picture en mente. Cuando pierdes básicamente toda la situación de la empresa y sabes que no conectan viejos con jóvenes, pues sabes que estás perdiendo no solamente experiencia, sino de alguna manera el know-how de la organización. Y esto se puede prever. Las experiencias básicamente de las personas que llevan 10, 5 o 20 años en las organizaciones, pues han visto un cambio de mercados que ha sido tremendamente volátil que no tendrían por qué ser rechazados por generaciones que simplemente ven como algo nuevo y adoptan solamente temáticas nuevas. Siempre que entrevistamos en todo el Sartar Televisión a alguien que ha cruzado el Atlántico, aprovechamos para preguntar un poco que nos haga en fin, un diagnóstico precisamente de la situación en general del emprendimiento en Latinoamérica. He viajado recientemente en los dos últimos años varias veces a Colombia y siempre digo lo mismo, encuentro en Colombia un referente importantísimo en esa materia, en ese entusiasmo de los jóvenes, que parece que está produciéndose también en otros países como Chile, como Perú, me parece que también es un punto de referencia. Y aunque Axiology está ahora mismo en ese proceso de internacionalización, vuestra base de operaciones está en Latinoamérica. ¿Cómo está ahora mismo el patio allí? ¿Cómo lo veis? Estamos viviendo un tema de renacimiento. Estamos teniendo una generación que está cada vez más preocupada por temas de sostenibilidad pero además está generando una cultura de crear empresas, de emprendimiento real. Es un poco diferente el tema del emprendimiento en Europa que en el tema de emprendimiento en Latinoamérica porque nace de dos necesidades diferentes. Aquí, prácticamente en Latinoamérica el tema de inequidad y desigualdad hace que el tema surja de una manera natural a partir de la necesidad y no simplemente el gusto por emprender. Entonces aquí estamos hablando de generar un proceso de crecimiento económico a partir del desarrollo y estamos basados ya no solamente en generar ese conocimiento a partir de las cosas que encontramos en Estados Unidos y de pronto en Europa como información latente. Ahora la estamos creando y en Colombia ahora se viene generando una tendencia que se llama la economía naranja y esta economía naranja es prácticamente un tema muy específico que desarrolla absolutamente todos los sectores en base a las nuevas tecnologías para aplicarlas en temas reales de sostenibilidad. En temas que realmente impacten al planeta pero que además salgan del concepto tradicional de la producción equiparada por una sola persona. Entonces estamos volviéndonos en términos colectivos una potencia en temas de desarrollo informático. Estamos tratando con las entidades territoriales como Ruta N en Medellín como Inoa en Colombia articular todo este tipo de situaciones para generar una potencia que de alguna manera ya tenga una cara diferente en temas de desarrollo y emprendimiento hacia el mundo. Muchas gracias por visitarnos por estar con nosotros y sabes que estás en adelante en tus continuos viajes a España y a Europa con toda por la vida. Mauricio Samacada muchísimas gracias encantado de volver a verte de nuevo y encantado de haber escuchado y de haber aprendido mucho siempre lo hacemos pero hoy en particular realmente he aprendido muchísimo sobre entrenamiento por cierto cuando hablamos has hecho la analogía del deporte a veces en la actividad deportiva en el encuentro en un partido de fútbol por ejemplo pues se trata de engañarse de hacer juego sucio de engañar al árbitro en el mundo de la empresa esto no cuenta claro porque se vuelve un antivalor claramente cuando cuando hablamos de valores y estos valores los definimos como un consenso colectivo el tema de ética aunque el objetivo sea bueno que es marcar el gol o sea tener beneficios no vale esto no trampas no claro esto es fair play a todo nivel si bebes no conduzca es lo mismo pero en el mundo de la empresa claro si vas a ganar dinero no hagas trampa hemos generado un nuevo lugar muchas gracias Mauricio un placer Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la escuela de negocios centro de estudios financieros la CEF y la universidad a distancia de Madrid la UDIMA nos vemos y oímos pronto emprendiendo como no podría ser de otro modo en el canal de YouTube y los irmáعت 율